Solicitud de ingreso UGB Online Para ingresar al portal, debemos hacerlo a través de una nueva pestaña en nuestro navegador y digitamos admisión.ugb.edu.sv Tras lo cual, aparece un formulario donde debemos digitar nuestro usuario y la contraseña. Sin embargo, el primer paso a dar es registrarnos dentro de la solicitud. Para ello, hacemos clic en el enlace de la parte superior derecha en la opción Registrarse. Inmediatamente se habilita un formulario, el cual procederemos a llenar en este momento. Una vez tengamos llenos nuestros datos, hacemos clic en Registrarme. El sistema nos notifica que el registro se llevó a cabo de manera satisfactoria y que nos ha enviado un correo electrónico, el cual debemos confirmar para poder accesar a nuestra cuenta. Cabe mencionar que en algunos casos puede tardar más de 5 minutos en que llegue la confirmación del correo electrónico o en algunas ocasiones también nos aparece como spam. En esta ocasión lo hemos recibido en la bandeja principal. Por tanto, hacemos clic en la opción Solicitudes en línea. Para confirmar, hacemos clic en el primer enlace que nos aparece, que lleva por nombre Confirmara. Y de esta manera el usuario ha sido correctamente confirmado. Y ahora sí podemos iniciar sesión. Nos vamos a la parte superior, precisamente en la opción Iniciar Sesión. Digitamos nuestro correo electrónico y la contraseña que seleccionamos en el paso anterior. Al ingresar al sistema, debes elegir una de las opciones, pero antes puedes dar clic en Ver carreras disponibles, ya sea en pregrado o maestrías, y te mostrará todas las carreras que ofrece la universidad para que elijas la de tu preferencia. Elige una de las dos opciones y da clic en Continuar. Una vez estando dentro de la solicitud de ingreso, es importante que como primer paso carguemos nuestra fotografía de perfil. En el apartado de Generalidades, ingresa la información del Centro de Servicio Universitario que más te convenga según tu ubicación y también información de la carrera de tu interés. Es necesario que completemos unos datos de carácter personal. Algunos de ellos fueron tomados ya de nuestro proceso de registro. Sin embargo, existen otros que son campos obligatorios que es necesario que los rellenemos. Y como ya tenemos la información que son campos obligatorios llenos, hacemos clic en la opción Guardar. De inmediato, pasamos a la pestaña Salud, donde es necesario rellenar algunos datos. Por ejemplo, en caso de emergencia, Comunicarse con... Y colocamos el nombre de la persona con quienes se deben comunicar. Buscamos en parentesco, colocamos la dirección, colocamos el número telefónico y el número de celular. Finalmente, hacemos clic en la opción Agregar. De igual forma, el apartado Salud nos pide que especifiquemos si padecemos de alguna enfermedad crónica, si somos alérgicos a algún medicamento. En caso de emergencia, será trasladado al hospital, el nombre del hospital y una vez terminado estos datos, hacemos clic en Agregar. Pasamos de inmediato a la pestaña Académicos, donde se nos solicita que introduzcamos el nombre de la institución en la cual obtuvimos nuestro título de bachilleros. Podemos desplegarnos en las opciones que aparecen por defecto dentro de nuestra base de datos o nos vamos a la opción Ingresar una institución diferente para poder agregar el nombre de la institución. Una vez que tengamos lleno todos estos datos, hacemos clic en la opción Guardar. Inmediatamente llegamos a la pestaña Documentos, donde debemos subir lo que es la partida de nacimiento, fotocopia del título de bachillerato, fotocopia de DUI, fotocopia de NIT o pasaporte y fotocopia de nota PAES si se tiene. Es bien importante tomar en cuenta el formato requerido para poder cargar estos documentos. Deben estar en PDF y el tamaño máximo de cada archivo debe ser de 2 MB de peso. Y nos vamos a la opción Abrir. De inmediato vemos que los documentos se han cargado de forma correcta. En la pestaña Laborales debemos llenarla únicamente si estamos trabajando. Para ello deberá hacer clic en la opción Trabaja actualmente. Ponemos el tipo, si somos empleados, propietarios, el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, nombre del jefe, teléfono, fax y correo electrónico de la institución donde laboramos o de la cual somos propietarios. En el apartado Otros es importante rellenar la siguiente información. A través del medio que nos enteramos de la institución, quién es la persona que financia nuestros estudios y si poseemos algún tipo de habilidad. Llegamos a la opción Finalizar, donde debemos dar lectura a los términos que se nos solicitan aceptar y finalizar. En este apartado podremos verificar los estados de nuestra solicitud. Podemos verlo a partir de su simbología en edición, pendiente, en revisión, aprobada o rechazada. Y estos serían todos los pasos a dar en cuanto a la solicitud de ingreso.